...preciendo lo que aparezca, yo ya los hubiera agarrado. Según fuentes judiciales, ante el incumplimiento de Araceli Arámbula para recoger la manutención que depositó Luis Miguel en un juzgado familiar de la Ciudad de México hace más de 40 días, tal parece que la actriz se quedó también sin abogados. Cabe mencionar que la deuda que tenía el Sol de México era de 713 mil dólares por cada hijo, es decir, de Miguel y Daniel. Y al cabo de que Araceli no recogiera el dinero, sus abogados prefirieron cubrirse las espaldas y no ser perjudicados, pues este incumplimiento iba en perjuicio de los menores de edad. Pero, ¿por qué reaccionó así la actriz? Bueno, Araceli tiene una razón y es debido a que el cantante solo depositó el 30% de la totalidad y por orgullo no fue a recoger las migajas del artista. Araceli no tiene entonces por qué recibir simplemente lo que Luis Miguel quiera y cuando él quiera, eso nos dijeron según fuentes allegadas a Araceli. Por otro lado, es de mencionar que no es la primera vez que Luis Miguel espera a llegar a México para pagar parte de sus deudas y así se evita ser notificado legalmente. Cuando llega ya no corre el peligro de que lo detengan. De igual manera, el pleito que lleva el cantante con la madre de sus hijos también se ha centrado en la convivencia, pues la actriz en muchas oportunidades ha calificado a Luis Miguel como un padre ausente. Mientras que el famoso ha pedido que Araceli lleve a los niños a sus conciertos para verlos y ella no ha querido. Pero lo que no se ha dicho es que la razón principal de Araceli es que no planea caer en el juego del cantante siguiendo sus órdenes. No quiere porque los niños no lo conocen realmente. Creo que van más de 12, 13 años que los niños no lo ven. Vamos tú y yo. Y además Luis Miguel, Peter, quiere que se los mandes. Además, se sabe de forma extraoficial que Luis Miguel hace un tiempo le dijo a Araceli que comprara unas camionetas para el traslado de los niños y que luego se las pagaba, cosa que nunca ha hecho. Ara corrió con esos gastos y finalmente no recibió ningún tipo de abono. Tiene razón, Araceli. Simplemente da un dinero para decir, ahí está tantito, pero se va y otra vez va. Aunque muy por el contrario, Pedrito Sola opinó que ni tonto ni perezoso hubiese dejado ir el dinero que le depositó Luis Miguel. Apreciendo lo que aparezca, yo ya los hubiera agarrado. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Ingrid Martz y Silvia Pasquel aseguran que lo perdieron todo durante el huracán Otis. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!